Hola, soy Miguel Torrujo Garza. El presidente López Obrador llegó al poder con una consigna, separar al poder económico del poder político. Y esta frase se ha materializado con la aprobación de la llamada Ley de Austeridad Republicana. Con 321 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de Austeridad Republicana. La esencia de esta nueva ley es evitar la corrupción y los conflictos de interés que suelen ocurrir cuando no se separa el poder político del poder económico. Con esto, se busca que los servidores públicos no se enriquezcan con sus cargos. Al mismo tiempo, se busca tener un gobierno más austero, mucho más eficaz, menos obeso y mucho menos burocrático. Y por si fuera poco, poner en fin el despilfarro que ha caracterizado al viejo régimen. La Ley de Austeridad Republicana recoge muchas demandas populares como la eliminación de las pensiones a los expresidentes, la prohibición del nepotismo, la duplicidad de funciones y básicamente busca hacer más con menos. Uno de los puntos más importantes de esta ley es que prohíbe hasta por 10 años que los funcionarios públicos de alto nivel puedan ingresar a empresas que hayan supervisado o regulado durante su paso en el gobierno. Muchos recordaremos casos como el del expresidente Ernesto Zedillo, quien después de privatizar y desmantelar la industria ferroviaria mexicana, terminó trabajando para el Consejo de Administración de Union Pacific, una empresa de ese mismo sector que había sido altamente beneficiada durante su sexenio. Ese mismo modus operandi fue replicado por muchos funcionarios del viejo régimen. Es decir, mientras algunos servidores públicos favorecieron empresas privadas o privatizadas, tiempo después esas mismas empresas les otorgaron a esos exfuncionarios puestos de alto nivel. Cabe mencionar que la oposición se manifestó en contra de este punto. Para esos partidos, esta prohibición de 10 años es una exageración. Sin embargo, para el presidente López Obrador, este punto de la ley no pone encima el interés nacional sobre los intereses particulares. Con esta ley también se elimina de un plumazo la llamada burocracia dorada. Se eliminan los privilegios excesivos, los gastos innecesarios que tanto han lastimado a nuestro país. Se espera que la aplicación de esta ley no solo combata a la corrupción y a los conflictos de interés, sino que también se obtengan ahorros importantes que se puedan destinar a la ampliación de la política social que tanto ha caracterizado a este gobierno. Soy Miguel Torruco Garza y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales.